hola buenas noches chicas de octavo cuatrimestre bienvenidas el día de hoy 15 de febrero a la última sesión de nuestras materias en este caso educación a distancia y metodología de en la innovación educativa sale vamos a comenzar y se fue muy rápido se fueron muy rápido estos dos meses realmente se me pasó el tiempo bastante bastante rápido pero bueno se trató de abordar en esta materia como les comenté desde el principio un aspecto un poco más teórico de la educación a distancia todavía al menos en nuestro país es un modelo que se encuentra un tanto en pañales sobre todo en el nivel básico sale en el nivel superior ya tiene bastantes avances digo lo vimos en las fechas que desde que la unam empezó a implementar este programa de educación a distancia bueno se ha venido se han venido teniendo avances ustedes simplemente no en haller online que tienen esta oportunidad y que pues se van abriendo más carreras para poder estudiarlas de esta manera pero en educación básica es donde apenas estamos trabajando se está trabajando para poder llevar o implementar realmente una estrategia metodológica pedagógica en la educación vale es es muy distinto trabajar con niños a través de una pantalla a trabajar ya con este pues chicos de preparatoria universitarios es muy distinto yo lo veía mucho en esta época de pandemia con mi hermana ella le tocó sus últimos cuatrimestres de licenciatura en forma virtual ella sí estaba de manera presencial y cambiar a forma virtual pues si es distinto no y le con ella no comentábamos bueno a nivel universitario ya es distinto ya cada alumno responsable ya ellos tienen pues esa de alguna manera autonomía para poder conectarse a sus clases para hacer sus tareas este cuentan con un dispositivo electrónico con internet nivel universitario ya es otro otro tema no diferente a nivel básico donde todavía dependen de sus papás si nada más hay un teléfono si son varios hermanos en fin se está trabajando al respecto porque pues la situación nos llevó a esto y porque al final pues va a ser una manera también de poder aprender sobre todo usando las tecnologías sale porque educación a distancia al menos en esta parte de correo o de el uso de radio televisión pues si se ha hecho muy bien el día de hoy vamos a terminar con una reflexión sobre esta educación a distancia sobre el uso de las tics en este caso el cambio social que se está teniendo una reflexión un poco tendiente hacia la parte pedagógica de la educación a distancia sale entonces el día de hoy es más una reflexión final sobre esta materia vamos a empezar con este con este pequeño subtema de tics y cambio social bueno de entrada la educación en este caso las tics y las tax que ya veíamos y la sociedad pues están unidas en una sola red enorme enorme si le agregamos a esta red la parte informativa la parte tecnológica basada en internet bueno esto se hace una tremenda pues llamémosla de esta manera red donde todos estamos conectados me impresiona mucho cómo es que podemos hoy tener comunicación con alguien de otro país de manera sincrónica en un tiempo real en así en segundos me contesta la otra persona desde otro país cómo es que estas fronteras han sido pues de alguna manera saltadas por la tecnología como justamente la semana pasada les les decía a mis alumnos que visitarán un museo evidentemente por eso la pandemia pues no puede ser presencial tuvo que ser virtual pero me impresiona también cómo podemos visitar museos de otros países de manera virtual la verdad desde que es impresionante cómo esta red se ha ido tejiendo basada totalmente en esta parte tecnológica y de internet sale esto también nos lleva pues a que la información esté al alcance de nuestras manos y que además nos lleve a un nuevo paradigma a qué se refiere esto recuerden que los paradigmas no sé si con ustedes ya tuvimos esta clase pero bueno nada más recordando el concepto es esta ideología que va de alguna manera reinando gobernando cierta etapa histórica sale entonces esto de tener la información al alcance de nuestras manos pues se vuelve un nuevo paradigma que se integra sin darnos cuenta en nuestras vidas y acciones ya es muy fácil para nosotros pueden entrar internet incluso el término de google a lo google a lo ya es común en nosotros porque sabemos que en este aparatito en este teléfono podemos tener nosotros al alcance de la mano toda la información este paradigma que nos lleva bueno pues que sí cambia el comportamiento del individuo y esto esta frase me encantó porque ahorita lo estoy mencionando de una manera descontextualizada pero si lo llevamos a la escuela y jules impresionante esta partecita dice el individuo que hoy por hoy está obligado a pensar localmente y a actuar globalmente qué tanto podemos llevar a nuestros alumnos reitero vamos a irnos a nivel básico qué tanto podemos llevar a nuestros alumnos de la mano en un viaje por el mundo fíjense les voy a comentar a mí se me dificulta mucho ver geografía en sexto grado porque está muy muy extenso en cuanto a actividades en cuanto a contenido es un libro muy extenso geografía de sexto grado pero hoy hacemos un ejercicio aparte es con este atlas gigante pero es padrísimo cuando se hace el ejercicio digo es un libro ni siquiera es este este aspecto tecnológico no es un libro pero como en el atlas ellos pueden viajar de un lado para otro hoy veíamos regiones naturales y estaba el mapa pues de los cinco continentes con estepa desierto y demás y una pregunta decía en qué países del mundo menciona tres países del mundo donde haya desierto entonces me impresiona mucho la habilidad que tienen algunos alumnos de deducción de inferencia de razonamiento lógico que están viendo su mapita evidentemente el mapa pues sólo viene con colores no entonces dicen bueno ok ya vi que aquí hay desierto que aquí hay bosque y me dice un alumno maestra pero cómo es el nombre del país y le digo ah excelente pregunta muy bien en tu atlas también puedes encontrar los nombres de los países entonces iban viajando de una página a otra y iban descubriendo ah si es cierto o sea mira este país está de color verde y así entonces fíjense si eso se puede hacer con un libro con las tecnologías nos va a llevar a esto pensar localmente y actuar globalmente es impresionante de verdad los cambios pueden ay bueno vamos a pasar otra cosita que digamos es el negrito en el arroz que se tiene que tratar y que sea hecho evidente que es esta segunda frase los cambios pueden ser utilizados para incluir o excluir algunos sectores sociales esto también es verdad y ustedes mismas lo han comentado en algunas otras clases cómo es que la tecnología por supuesto que logra esta red a nivel mundial pero también logra que haya personas que ya no nada más estén desconectadas de su municipio o del vecino o de la comunidad sino están desconectadas a nivel mundial con lo que sucede entonces sí por supuesto también en este sentido la educación a distancia y sus herramientas pueden llevar a esto a incluir o a excluir ¿sale? muy bien vámonos ahora sí con esta sociedad red que les mencionaba donde todo está conectado y la parte educativa evidentemente que no está en una cajita aparte la educación sino que es parte es fundamental es parte fundamental de este cambio de sociedad en red y del uso de internet no la educación es ajena a estos cambios culturales y sociales y a este nuevo paradigma ¿sale? el ser humano pues tiende a aprender durante toda su vida eso es importante porque pues al haber estos cambios constantes a nivel social y cultural pues tenemos que seguir aprendiendo siempre cosas simples ¿no? el uso de los semáforos que ahora los semáforos ya para los que manejan ahora en algunos municipios al menos en Tultitlán algunos semáforos ya tienen segundero o sea se pone el color verde y abajo los segundos que tienes para avanzar y eso es un cambio en nuestro aprendizaje o sea los que manejan ya aprendieron que ven el segundero y entonces ya le calculan a lo mejor un poco más ¿no? si tengo tiempo para pasar o no esta parte de la Ciudad de México que los semáforos para peatones incluso bueno algunos cuentan con el audio para las personas invidentes entonces todo es cambio todo es actualización y todo es aprendizaje eso yo creo que nos tiene que quedar muy claro porque a veces podemos pensar que la educación a distancia pues no sé de alguna manera es limitativa porque dices ¿cómo interactúo con los chicos? ¿o cómo interactúo con el que está del otro lado de la pantalla? bueno a partir de esta experiencia de vida ah pues ¿qué aprendimos hoy? ¿qué es lo que ves en la calle? ¿qué es lo que haces diferente a lo que hacías antes? ¿sale? aparte me encanta porque aquí el archivo que les comparto en plataforma trae estas palabras en inglés que poco a poco nos vamos adueñando también nosotros ¿verdad? mexicanizando dice los seres humanos aprenden durante toda su vida y aquí viene el término en inglés lifelong learning entonces realmente es la parte educativa y la sociedad en red pues están totalmente conectadas ahora ¿por qué se aborda este tema? porque de repente es un terreno abonado perdón para el e-learning por las nuevas formas de relacionarnos es lo que les decía o sea ya no me relaciono de la misma manera ya los chicos de prepa de universidad ya pueden mandar un whatsapp ustedes mismos ¿no? ya pueden mandar un whatsapp al profe y dices wow ¿cuándo se había podido hacer eso? ibas a la escuela salías de la escuela y se acababa ¿no? incluso algunos alumnos piensan que dormimos en las escuelas que no nos vamos a nuestra casa ¿no? entonces ahora con estos cambios pues es ese terreno que se va abonando para este aprendizaje a distancia no nada más aprendemos nos relacionamos nos expresamos y obtenemos la información ¿sale? algo muy curioso que me llama la atención es esta parte que nos dice donde el tener una relación a través de medios electrónicos dice el concepto de cuerpo de cuerpo físico de estar ahí de estar presente se diluye sin perder su esencia digo ahorita ¿no? yo puedo decir ay me siento como extraña hablando a una cámara sin ningún cuerpo frente a la otra pantalla o sin ningún cuerpo aquí físicamente cercano con el que yo pueda mirar con el que yo pueda acercarme dice el concepto de cuerpo se diluye pero no pierde su esencia porque sé que en algún momento del otro lado va a haber alguien viendo va a haber alguien escuchando y además se convierte en objeto de un empoderamiento comentábamos en la sesión pasada ya el aprendizaje ya no nada más se considera desde la parte de la computadora veíamos el M Learning el aprendizaje en movimiento donde ya te puedes llevar el video a cualquier lado y entonces este cuerpo ya se convierte en este objeto en empoderamiento bueno ¿qué se requiere para esto? bueno pues evidentemente que se va a exigir del docente de educación a distancia mayores habilidades para esta gestión gestión informática competencias laborales esto va a ser vital vital para los docentes que quieran incursionar de lleno en esta educación a distancia ¿sale? y bueno aquí nos menciona también que que estos aspectos si han ayudado al crecimiento del sector educativo a distancia sobre todo en la formación dirigida a adultos y les reitero vamos como de arriba hacia abajo ¿no? de los adultos universidades prepas y de ahí nos vamos a secundarias primarias y preescolares que también fue todo un reto ¿sale? ¿cuáles son los aspectos sociales, culturales y éticos? aquí nos vamos a esta parte ética del e-learning porque si se escucha bien padre este término aprender a distancia este hacer uso de la tecnología involucrar a mis alumnos y todo es palomita 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 y sí ¿no? vamos porque es el nuevo paradigma hagámoslo ok viene la realidad y no tenemos que pues cerrar los ojos ante ella el e-learning al igual que las TICs y las TACs tiene dos caras puede ser utilizado para unir o separar para incluir o excluir ¿sale? entonces si tengo el discurso si tengo las ganas si tengo incluso ¿no? la capacitación conozco plataformas manejo los medios electrónicos ok pero vámonos a este aspecto social en cuanto a aspectos técnicos de infraestructura que yo creo que ya lo hemos abordado en otras asignaturas ¿sale? los retos los obstáculos las definiciones los usos todo 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 va a depender de cierta manera de la parte geográfica socioeconómica y el carácter político de nuestra sociedad híjole ¿no? íbamos bien íbamos encarrerados sí la educación a distancia va mejorando y de repente nos topamos con esta pared que pareciera infranqueable pero aquí están ustedes nuevas generaciones de docentes que podrían estar dispuestas a superar esta barrera ¿cómo? a lo mejor no voy a alcanzar para llevar computadores a todos lados pero pues creo que en otras sesiones hemos abordado un poco este aspecto de ser docentes investigadores docentes innovadores que lleven a cabo proyectos que puedan ayudar a lo mejor a esta parte ¿no? mezclando un poquito la otra materia que todos tengan acceso ¿sale? efectivamente pues se ha llegado a idealizar mucho este e-learned y pues sí claro digo al final es algo novedoso al final de manera natural la sociedad está avanzando hacia eso pero se ha convertido al menos en educación en una marca más que un producto ¿no? ¿qué quiere decir? que ya me lo venden como es que es e-learning y aquí trabajamos con e-learning es la marca es la frase es la palabra pero no en realidad no tiene a lo mejor todos los elementos o todas las características o en realidad no se ha llegado como tal en esta parte de ponerlo en práctica y únicamente se ha adoptado a la palabra a eso se refiere ¿sale? desde el punto de vista de las TIC la inclusión es mucho más que la dotación tecnológica incluso aunque en las escuelas haya computadoras para todos las TIC pues es mucho más que eso no se trata nada más de que haya computadoras para todos sino que realmente se haga uso de ellas para poder lograr el aprendizaje ¿sale? me pongo a pensar ¿no? en este en el periodo de Peña Nieto que mandó televisiones a todos lados ok va ya mandaste televisiones ahora tienes programas pues de televisión abierta porque digo finalmente si no tenían una televisión en esa casa pues tampoco tendrían para pagar un sistema de televisión por cable entonces televisión abierta ya les diste televisiones ahora van a aprenderla y van a encontrar un programa que realmente les ayude en el aspecto educativo de formación de valores ya dices bueno a lo mejor no va a haber una clase pero de valores yo creo que en esa época aún estábamos pues un poquito aún más en pañales atrasados en ese sentido hoy bueno digo ya está el canal de Aprende en Casa que fue este derivado de esta contingencia ¿sale? pero sí las TIC no nada más se trata de dotar con tecnología sino también de capacitar de tener sí el producto físico pero también todos los materiales toda la metodología lista para esta educación a distancia ¿cómo? ¿cómo le hago? aquí nos da la clave necesitamos una detección de necesidades ¿qué necesita este alumno? ¿qué necesita esta comunidad educativa? ¿necesitan computadoras para esta educación a distancia? ¿o necesitan a lo mejor otro tipo de materiales físicos incluso? ¿necesitan la infraestructura? ¿qué necesitan? ¿es necesaria esta detección de necesidades? ¿una contextualización? y sobre todo que participen las comunidades en este proceso porque también van aprendiendo aquí es donde les decía que nos topamos un poquito con pared pero no significa que ahí sea el final del camino en TICS no, no, no tenemos que seguir avanzando en educación a distancia por supuesto y en el uso de estas herramientas ¿sale? ¿qué implicaciones pedagógicas tiene la educación a distancia? bueno ¿se amplía la cobertura educativa? por supuesto que sí ya no nada más es el aula con los 25 o 30 alumnos sino que gracias al uso de la educación a distancia se puede ampliar esta cobertura para aquellos alumnos que no lograron entrar en un sistema escolarizado o presencial bueno pues ahora lo pueden hacer un sistema escolarizado a distancia está padre ¿no? una implicación pedagógica hoy el reto de la calidad es donde comentamos o sea realmente será una educación de calidad la educación a distancia o lo único que hicimos fue trasladar nuestro pizarrón y seguir enseñando de la misma manera que enseño en el aula ¿será o no será? habría que ponerse a pensar diversidad de esquemas pedagógicos por supuesto al estar en una postura en una posición distinta para la enseñanza necesitamos de otros esquemas que me ayuden a organizar mi mente que me ayuden a organizar mi clase ¿sale? una implicación pedagógica importante y que a varios no nos agrada o no nos gusta la parte de la investigación por supuesto necesitamos investigar ¿qué investigo? recursos plataformas videos museos me voy a poner a investigar todo aquello que ayude o ayude a la formación de mis alumnos ¿sale? la educación a distancia como recurso no como fin eso también yo creo que es importante grabárnoslo porque efectivamente la educación a distancia es un recurso no es ya la finalidad ¿de acuerdo? nosotros estamos haciendo uso de este recurso con ustedes para su formación pero la finalidad no es que Haller Online sea a distancia sino que Haller Online brinde realmente una formación a sus futuros egresados ¿sale? eso es importante y por supuesto una implicación pedagógica importante son los diferentes roles de los sujetos que creo que también ya lo vimos en esta parte de la autogestión que se genera en los alumnos el rol del docente incluso para los más pequeños el rol de los padres de familia de los familiares que están conectados ¿sale? y de los adultos también porque me pongo a pensar ¿no? cuando ustedes ingresan a la clase y de repente hay ruidos o está necesita atención a lo mejor mi familia el rol de todos los involucrados cambia cambia bastante en la educación a distancia y pues es parte de estas implicaciones pedagógicas ¿sale? entonces pues esta es un poco la reflexión final de la parte de educación a distancia todo el aspecto social el aspecto a lo mejor también que hay que reflexionar para mejorar la parte de la actualización de la investigación que es importante también tener en cuenta que mi educación a distancia no es exclusiva excluyente perdón exclusiva no excluyente sino que en lugar de dividir una que sea incluyente eso es importante ¿sale? ¿cómo lo voy a lograr? reitero ¿no? detectar necesidades involucrar a todos suena un reto fuerte y puede parecer que la educación a distancia ya es algo normal pero esta reflexión nos va a ayudar a ver que aún hay camino por recorrer ¿sale? muy bien cualquier duda igual saben que estoy ahí al pendiente en la plataforma o a través de WhatsApp ya está la última actividad de esa materia educación a distancia para que ustedes puedan realizarla ¿sale? vámonos con innovación educativa ya hablábamos un poquito sobre esta esta materia en la anterior pero hoy en innovación educativa híjole también creo que íbamos viendo la parte teórica ¿sí? qué padre dónde se aplica cómo se aplica la parte del liderazgo que el directivo tiene que ser pues pieza fundamental pieza clave en esta innovación todo esto muy padre y ahorita nuevamente nos vamos a la reflexión del otro lado el hecho de hablar de innovación implica también que las personas que lo pongan en práctica pues se encuentren emocionalmente estables vamos a ver este aspecto fíjense los cambios en la educación como los cambios en cualquier otro sector de la vida no adolecen de una dimensión afectiva emocional y a veces también pasional o sea sí ok tengo toda la parte metodológica para poner en práctica mi proyecto innovador ya ya este lo propuse en dirección ya mis compañeros me apoyan ya tenemos el plan metodológico pero ¿qué pasa si de repente un aspecto emocional turba esta este plan este proyecto afecta por supuesto que sí y créeme que esta parte emocional puede estar presente en el fracaso de muchos proyectos pedagógicos de innovación ¿vale? este proyecto innovador puede ser algo positivo de realización personal profesional que lleve a la escuela a ir hacia adelante pero también puede convertirse en motivo de profesionales quemados no sé si recuerdan en la conferencia que tuvimos el año pasado del burnout la innovación también nos puede llevar a esto porque implica esfuerzo implica sacrificios implica un cambio entonces sí nos puede llevar al exceso por tratar de innovar ¿sale? entonces híjole vamos a tomar en cuenta este aspecto que es importante saber qué tal estoy emocionalmente también para poder llevarlo a cabo para poder llevar a cabo esta innovación en mi aula o a nivel escuela a nivel zona incluso ¿sale? ¿qué es lo que debemos de evitar precisamente para no caer en esto? bueno uno culpar un líder educativo no va a pensar que todos los problemas que surjan van a ser a causa de la resistencia de los profesores híjole cuando cuando preparé esto ay Dios me da muchísima pena pero pensé en mi directora ahorita todavía tenemos profesores contagiados de COVID en mi escuela y la directora el mensaje que ella nos da es que este problema es culpa del maestro porque de seguro se fue de fiesta el fin de semana o porque de seguro anda saliendo ahí exponiéndose y por eso es culpa entonces híjole qué difícil es que un líder educativo tienda a culpabilizar a su equipo eso hay que evitarlo mucho si ustedes chicas futuras docentes llegan a ser líderes de algún proyecto eviten esta actitud ¿sale? pensar que es culpa de un grupo de profesores o pensar que es culpa del equipo ¿sale? entonces actitud a evitar porque eso genera por supuesto pues emociones que nos van a llevar al fracaso totalmente ¿vale? muy bien un proyecto innovador no puede requerir esfuerzos más allá de las posibilidades del equipo educativo esto es importante porque si no vamos a llegar a esto a profesores quemados o profesores con burn out cuando decimos no es que a ver el proyecto innovador se va a hacer porque se va a hacer maestra pero pues es que los docentes ya no o sea ya no pueden más tienen que entregar no sé la parte administrativa ver a sus grupos hacer planaciones y todavía se está requiriendo un esfuerzo extra es viable por supuesto pero dice que no vaya más allá de las posibilidades también hay un límite como seres humanos ¿sale? evitar esta actitud evitar torna hacia callejones sin salida es decir un proyecto de innovación pues no puede ser un proyecto personal de nadie ¿no? o sea tiene que ser un proyecto en el que realmente todos estén convencidos e involucrados porque si no realmente si solamente una persona piensa que eso es viable pues va a llegar a un callejón sin salir ¿sale? muy bien un proyecto de innovación debe ir más allá de lo puramente metodológico a pesar de que en esta materia vimos metodología toda esta parte a lo mejor un poco más técnica bueno aquí nos propone que no nada más se quede ahí sino que tome en cuenta muchos factores que sea holístico ¿sale? esta parte holística se refiere a tomar en cuenta todos los elementos la parte emocional la parte motivacional la parte de los recursos todos todos los elementos ¿vale? muy bien ¿qué nos podría llevar a resistirnos a la innovación? ¿será? ¿será que para docentes que se resistan a innovar? por supuesto y no se trata tampoco de que les falte vocación no tampoco ¿sale? si es verdad que hay docentes que se resisten no significa que les falte vocación simplemente a lo mejor su momento no es ellos no se sienten aún preparados para este cambio o no están de acuerdo con algunos lineamientos o a lo mejor no coincide con su forma de trabajo en el aula en fin digo podría decirles pretextos hay muchos pero les voy a decir motivos hay muchos lo que sí al menos en este artículo nos comenta es que los profesores más jóvenes a veces son un tanto resistentes al cambio yo esperaría que ustedes no lo hagan ¿vale? a la innovación más bien que ustedes sean capaces de proponer y de jalar al equipo para que se logre ¿sale? ¿qué otra causa de la resistencia a esta innovación? otras causas son la inseguridad por supuesto ¿no? híjole no me siento seguro con este proyecto no me siento listo entonces puede causar resistencia el aumento de trabajo y las responsabilidades laborales que es lo que comentábamos del burnout el temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas esta causa estuvo muy presente en estos días porque sí o sea muchos docentes les daba miedo no aprender esta parte tecnológica ¿no? de usar una cámara de prender un micrófono de compartir pantalla digo acciones que pueden ser a lo mejor no tan complicadas pero pues les da miedo aprender estas nuevas destrezas el hacer uso de presentaciones en powerpoint este de videos de audios y si no se escucha y si la riego híjole a veces ni todas las horas de de formación serán suficientes si no hay práctica hay que practicar no hay de otra o sea sí tengo miedo ok tengo miedo pero si no lo hago si no lo pongo en práctica ese miedo no lo voy a poder superar ¿sale? entonces ahí es donde este temor puede ser vencido en la práctica y que tenga alguien que lo apoye voy a poner otro ejemplo de lo que no se debe hacer como líder una compañera mía ya es una compañera grande pues sí tenía este temor de la computadora del tiempo que estuvimos a distancia decía no pues yo mejor por whatsapp les hago videollamada era su estrategia al final lograba comunicarse con sus alumnos pero desde aquí si no se pone en práctica lo aprendido al querer apoyarla de alguna manera no sé si verlo así por parte de nuestra directora la obligaba de alguna manera a ir a la escuela en tiempo de pandemia cuando apenas empezó en la parte más fuerte la obligaba a ir a la escuela y que diera su clase ahí ahí frente a ella entonces pues la maestra llevaba su compu pues evidentemente tenía miedo se ponía nerviosa porque ahí estaba estaban viéndola ¿no? de alguna manera fiscalizándola entonces híjole creo que no sé si era buena la intención de la directora pero al final pues ella no o sea sigue teniendo dudas sigue teniendo un poquito de miedo a este uso tecnológico ¿sale? es otra causa de la resistencia el miedo a lo desconocido por supuesto ¿no? pero de repente es un miedo patológico ¿a qué se refiere esto? a que nosotros nos vamos generando esas dudas y si mis alumnos no aprenden y si no se conectan híjole y si y si se me va el audio y si se va el audio entonces son miedos que nos vamos generando y que pueden convertirse en un en una traba ¿no? pero más en este sentido patológico hay que hay que identificarlo bien o sea es natural tener miedo a lo desconocido y por supuesto que es un una emoción que nos ayuda a salir adelante nos ayuda a enfrentar la adversidad del miedo pero si se vuelve un miedo patológico entonces ahí ya estamos cayendo en otra cosa ¿sale? entonces es importante poder identificarlo muy bien la resistencia también institucional híjole puede ser que también los docentes tengan la iniciativa de esta parte de innovación pero que la escuela no entonces pues sí hay instituciones que se resisten que se resisten al cambio porque así ha sido porque así les ha funcionado porque pues es la manera en que ellos trabajan en fin ¿no? incluso tiene que ver con su misión y su visión para poder llegar a este cambio de manera institucional pues es importante generar un proceso planificado si la institución tiene esta resistencia va a ser difícil sin embargo no imposible ¿sale? regularmente estas instituciones que no quieren innovar pues tienen poca flexibilidad organizativa un clima de tensión luchas de poder este esta parte que dice buenismo que me encantó porque es evitar los problemas ay no todo bien todo tranquilo todo bonito y entonces evito los problemas reglas del juego difusas compañeras futuras licenciadas atentas si ustedes van a ingresar a lo mejor en un primer momento a una institución privada de educación desde el principio te das cuenta de esto si la institución es una institución muy rígida muy cuadrada que no está dispuesta a cambiar ¿por qué desde el principio? porque regularmente en las entrevistas te preguntan pues ¿qué puedes aportar tú a la institución? si ni siquiera te preguntan eso entonces significa que sus sus lineamientos ya están escritos y son inamovibles entonces entonces desde esa pregunta híjole podemos ver si la institución está dispuesta a escucharme o si no pues no hay opción y aún así me quiero quedar aquí o no ¿vale? hablando de esto quiero aprovechar y hacer el comercial recordarles que tenemos en puerta una charla nos invitaron también a nosotros a una charla para egresadas de universidad egresadas y egresados a nivel universitario ¿cómo venderte después de la universidad? ¿qué hago? ¿qué digo? ahorita que me acordé por la entrevista o sea ustedes ya se ven yendo a una entrevista de trabajo ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? no nos lo enseñan de verdad que no nos lo enseñan les voy a contar brevemente una experiencia yo estuve trabajando en varias escuelas particulares una de ellas no entré a trabajar ya pero en una en una entrevista me hablaron de COVID a nivel primaria me hablaron me dijeron no pues trae tus papeles y puedes venir a la entrevista claro yo ya había tenido entrevistas anteriores regularmente tranquilas ¿no? ya sea con la directora con la subdirectora este o con la coordinadora de los maestros y pues me preguntaban no pues tu experiencia este ¿qué te gustaría aportar a la institución? ¿cómo vas con el manejo de grupo? una plática tranquila entonces bueno pues yo voy a esta escuela y ya me piden mis documentos voy me presento me parece que eran como las 9 de la mañana entro y vuelvo haciendo mi sorpresa que me dicen perfecto bienvenida si aquí está tu currículum en lo que revisamos tus datos este por favor contéstanos este test de psicológico y yo bueno ok ¿no? ahí voy como media hora ¿no? tan 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 test psicológico ok muy bien ahora nos vas a hacer esta otra prueba de este razonamiento lógico y yo ok ¿no? ahí estoy con otra prueba Dios mío dije ay Dios bueno ok así claro ya está perfecto maestra mire ahora me va a planear una clase y yo en mi mente pensé ah bueno pues ya en mi casa ¿no? ya me voy no en este momento en 10 minutos me va a planear una clase para alumnos de segundo grado ok ay Dios bueno está bien nunca había dado segundo en las escuelas anteriores había dado tercero y sexto me parece entonces ok bueno sí segundo está bien muy bien ya tiene su planeación sí planeé una actividad sencilla sí está perfecto maestra pase por favor este aquí hay algunos maestros está el orientador está y yo a ellos les va a dar la clase imaginen que son alumnos de segundo y yo ay no puede ser fue de verdad una entrevista fue un proceso larguísimo larguísimo y yo decía ay ya por favor que se acabe y en la universidad a veces no nos enseñan esta parte ¿no? de cómo reaccionar ante esta presión ante esta estas cosas que te piden de manera inesperada al final sí me quedé gracias a Dios pero pues me hablaron de otra escuela para ofrecerme una mejor oferta en el aspecto económico y me quedaba más cerca entonces dije bueno o sea ya sí pasé todas estas etapas de entrevista pero me voy para allá ¿no? me gusta que está más cerca me gusta tenía ganas de estar en esa escuela yo creí que no me iban a hablar por eso seguí buscando y me ofrecían un poco más entonces digo esta charla que vamos a tener están muy muy invitadas para poder participar va a ser en marzo y pues les estaremos pasando los datos ¿qué podemos hacer ante estas resistencias? ya para ir concluyendo bueno pues va a ser necesario cuidar de este clima afectivo a veces el líder no se da cuenta pero entre docentes yo creo que se puede ir trabajando generar un buen ambiente la innovación va a requerir de esfuerzo claro que sí va a requerir de dedicación de afrontar estas dificultades y al final van a haber resultados ¿sale? una técnica se le llama Lighthouse es una estrategia una propuesta para poder realizar proyectos de innovación ¿y en qué consiste? bueno en elegir una escuela aquí lo maneja como colegio una escuela modelo ¿sale? Lighthouse es como el faro ¿no? aquí les puse la imagen que esa escuela sea el modelo el piloto entonces todos vámonos para esta escuela y ahí se va a empezar a trabajar el proceso de innovación en el aspecto de evaluación se me ocurre ¿no? entonces los demás todos vamos a proponer ellos van a hacer prueba y error pero al final todos en el entorno va a estar más controlado va a estar más supervisado y más apoyado por todos y entonces pues ya con esos resultados pues ya va a este hacer ese faro para otras escuelas y que también lo puedan hacer ¿sale? ¿qué otra cosa podemos hacer? pues híjole aventarnos un clavado a esta parte de investigación ¿por qué? porque ya al investigar tú como docente vas a poder apropiarte de tus estrategias apropiarte de tus técnicas apropiarte de tu espacio ya no depender nada más de un libro de texto que te manden de un programa de estudios que te manden de lo que diga el director cuando tú investigas puedes descubrir nuevos mundos y entonces ya te apropias de tu estilo de tu manera de enseñar y generas innovación ¿sale? muy bien la parte de trabajar de manera cooperativa también es importante y es otra cosa que podemos hacer ¿sale? trabajar con otros colegas es complicado que de manera aislada podamos llevar a cabo este proyecto apóyense de otros es importante y me gustaría que de estas dos asignaturas se quedaran pues elementos clave uno uso la tecnología a favor de la educación y del aprendizaje dos adoptar este esta parte de ser investigadores es importante también porque realmente les va a ayudar muchísimo ¿sale? y tener esa actitud de poder apoyar para la mejora del centro en el que estoy ¿sale? entonces pues hasta aquí yo les agradezco mucho que que hayan estado este este bimestre en estas dos materias espero poder verlas en los en los siguientes ya los últimos prácticamente y ya el siguiente lunes comienzan sus nuevas materias así que estén atentas recuerden que en la plataforma ya están las actividades para que no se les amontone tanto ¿sale? entonces que tengan una excelente semana cuídense mucho espero verlas el siguiente bimestre y si no ya en la última etapa de su proceso educativo mucho éxito y atentas a la información de la platica que les comenté nos vemos y cuídense mucho